Buenos días, colegas colaborativos para la Reducción de las Infecciones, sean ustedes todos bienvenidos. Agradecemos toda la participación que tienen en los hospitales, agradecemos su presencia en las distintas ciudades y hospitales participantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión científica sobre el manejo del bebé cambrero en el hogar y en el sistema de salud público nuevo de la ITA hospitalaria. Vamos a contar con la gran presencia de la doctora Liva Teresa Rosero. La doctora Teresa Rosero es médica pediatra formada en la Pontificio Universidad Javeriana de Bogotá, pediatra del programa Madre Canguru Integral, socio de la aplicación de canguro, ha trabajado por 20 años en el programa Madre Canguru y en el desarrollo de esta técnica. Agradecemos mucho a la doctora Teresa Rosero por su participación, quien nos va a servir de moderador durante esta conferencia, es Patricia Lleva, es el médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Baca Ortiz del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y es el tato del equipo técnico de URSSHS en el cual laboro y calidad de consultor del proyecto. Nuevamente agradeciéndole a la doctora Teresa Rosero y también a ustedes por su participación, vamos a dar inicio a este evento. Quiero recalcarles algunas necesidades. Primero, espero que todos tengan habilitado su audio y no tengamos dificultades. También quiero que vayan tomando notas de la conferencia de la doctora Rosero para que vayan elaborando sus preguntas, las mismas que deberán ser enviadas al chat de Patricio Lleva, que por favor están en la parte superior, me lo envían para que yo pueda transmitirme a nuestro. Bueno, yo diría que las preguntas venen dedicadas de parte de quien viene la pregunta y de la unidad operativa en la cual ustedes están participando. También queremos decirle por la importancia del tema y lo complejo del tema, esta conferencia va a durar unos minutos más de lo programado, dado que a pesar del esfuerzo que ha hecho la doctora Rosero de compendiar y aportar lo máximo posible tal importante tema, vamos a repetir unos minutos más. Así que yo les pediría que más o menos programemos esta participación hasta una hora y quince minutos aproximadamente. Entonces, sin más, quiero darle ya la bienvenida a la doctora Teresa Rosero y podríamos estar iniciando. Doctora Andrida, Teresa, ¿lo vamos? Sí, 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 sí. Muy bien, para mí es un gran placer poder acompañarlos en el día de hoy con este tema tan importante en representación de la Fundación Camino. ¿Están escuchando bien? Muy bien, doctora. Muy bien, gracias. En fin, vamos a dar inicio. En la primera fotografía que ustedes tienen es por lo que nosotros estamos luchando y estamos trabajando cada día, que es mantener una calidad y una sobrevida con calidad en el prematuro. Vamos a mirar un poquito entonces desde la salida temprana, qué es lo que vamos a hacer, el alto riesgo que hacemos nosotros en nuestra experiencia en la Fundación Canguro. Los bebés canguros deben ser elegibles para un manejo canguro en casa, si tanto la madre como su familia han recibido una adaptación exitosa en el hospital. Es decir, no es solo que el bebé salga a la casa, sino que el trabajo debe empezar desde la unidad de recién nacidos, trabajar posición canguro, nutrición y usualmente este es todo un equipo liderado por enfermería. Fíjense en que la posición canguro es muy importante recalcarle a la mamá que el bebé debe estar en una posición vertical contra el pecho del cuidador, de medio lado de la cabeza, con los brazos y las piernas flexionadas, usando un gorrito en unas medias, el pañal y una camisa de manga ciza abierta para que quede en contacto piel a piel permanente con su madre o con el cuidador. La familia debe estar dispuesta a aceptar el seguimiento estricto del método madre canguro, las recomendaciones y el poder asistir a un control ambulatorio. Los bebés son dados de alta del hospital independientemente de su peso o de su edad estacional, lo más importante es esta preparación que llamamos adaptación de la familia a esta salida para que todo vaya bien. Los bebés, los bebés que están en casa, ellos deben mantener la posición canguro 24 horas del día hasta que el bebé empiece a rechazar esta posición y así lo indique el equipo profesional que lo está tratando. De dos tipos de seguimiento, el seguimiento temprano y el seguimiento tardío. El seguimiento tardío nos vamos a referir hasta que el bebé cumpla sus 40 semanas o alcance los 2,500 gramos de peso, lo currador último. Entonces, vamos a estar muy pendientes especialmente del aumento no solo del peso, de la talla, del perímetro cefálico, pero el peso como un indicativo de bienestar. En el seguimiento temprano vamos a incluir los tratamientos sistemáticos, medicamentos y tratamientos de oftalmología, neurología y ecografía cerebral que son muy importantes para poder detectar lesiones tempranas en el prematuro. Y el seguimiento tardío, que es lo que nosotros hablamos de un seguimiento de alto riesgo, es un seguimiento que va hasta el año de edad como mínimo y así lo hacemos nosotros, donde realizamos un tamizado neurológico y de acuerdo a ese tamizado podemos intervenir oportunamente para evitar que se establezcan secuelas permanentes en la vida de este bebé. También hemos tamizado visual y auditivo, el crecimiento y desarrollo con guías nutricionales estrictas y cuidado médico para condiciones crónicas y agudas. Ante este seguimiento también ofrecemos las inmunizaciones a estos bebés. El uso del médico o madre canguro va a permitir la transferencia de la responsabilidad del cuidado físico y emocional del bebé, del personal médico hasta la familia, especialmente la madre. Pero puede participar cualquier cuidador que vaya a proveer la posición canguro, puede participar el padre, los abuelos, los tíos, según la necesidad de cada familia. Cuando el bebé canguro tiene una temperatura en esta posición, entonces es cuando decimos, si no tiene nada más que hacer en el hospital, sino regular temperatura en un jugador y la regula en posición canguro, entonces podríamos estar hablando que el bebé ya no necesita estar en esa unidad de cuidados mínimos. Entonces, ¿qué vamos a decir que el bebé ya puede salir de la unidad de cuidados mínimos hacia dónde va el bebé? Tenemos dos opciones. Una, ir hacia un alojamiento conjunto. ¿Qué es esto? Esto es un espacio creado dentro del mismo hospital donde la mamá puede compartir con otras mamás canguros el espacio. Vendrá también para su alimentación un baño y de pronto una sala, sería ideal para recibir indicaciones. Este es el alojamiento conjunto. ¿Por qué hace el alojamiento conjunto? Puede ser que es de una población rural y el seguimiento cercano es imposible. Ella no se va a poder desplazar a los controles porque no hay suficiente soporte social que la pondría en riesgo en casa o porque culturalmente en el país o por las autoridades de salud locales no es aceptado el seguimiento canguro. Les voy a mostrar aquí en algunos países cómo ha tenido de éxito este alojamiento conjunto. También una foto en Malawi. Ustedes ven, hay varias mamás dentro del mismo recinto. Están tranquilas, felices, el pediatra o la enfermera pasa cada día a revisar cómo va el bebé. Esto es en la Now India, donde ustedes ven también la fotografía superior a su mano derecha, cómo es también un alojamiento de varias mamás. Están las enfermeras allí presentes. Con ellas están tranquilas. Y no sometemos el bebé a un riesgo hacia su área rural porque no pueden venir al seguimiento. En Camerún y Madagascar. Como antes también es un alojamiento conjunto con varias mamás. Y ustedes pueden ver aquí en la foto abajo a la izquierda cómo el papá que tiene un gemelar está acompañando y apoyando a la mamá. En Manila, donde también ha tenido mucho éxito este alojamiento conjunto. ¿En qué cantidad de mamás que hay en ese alojamiento? Fíjense en la presencia de los padres allí también. Y después, para una salida casa, de una manera segura. Donde se identice la sobrevida del prevenido. Es desarrollado, esto es en Suecia, en Opsalá. Donde ya no tenemos ese alojamiento con varias mamás. Ellos se pueden dar, digamos que, entre comillas, el privilegio de tener casi un apartamento para ellos. Y al papá, a la mamá. Como también tienen una sala donde pueden dictar, se reúnen también a las conferencias o al soporte educativo. Tienen la cara de felicidad del papá. Su tranquilidad con el bebé. Es muy distinto a estar en una unidad de recién nacidos. Entonces, este es el alojamiento conjunto. Ahora vamos a ver, ¿y cuándo hay criterio para mandarlo a casa? Entonces, el bebé se puede mandar a casa, independientemente de su peso o de su edad estacional. Cuando la temperatura en posición canguro, ha determinado su tratamiento si no había antes. Y ha tenido esa adaptación durante intrahospitalaria exitosa. Sabe de la lactancia, la extracción de leche. Había aceptación y educación de la madre. Hay un apoyo familiar y social. El bebé tiene una adecuada coordinación, succión, devolución, respiración. Ha ganado de peso en la encuadera durante los tres días anteriores a su salida. Y existe un programa Madre Canguro capaz de ofrecerle un seguimiento adecuado. Hay ese compromiso familiar de acompañar, tanto por parte de los padres y de la abuela, a estar viada en este seguimiento. En ese momento, el bebé se puede mandar a casa. Entonces, acá algunas fotografías de envío a casa. Aquí tenemos en Vietnam, aquí es su mamá que está saliendo del hospital con los bebés. Ya los mantiene en posición canguro correctamente. Y fíjense en esta foto, es muy graciosa porque ellos se desplazan en bicicleta y así lo hicieron en Vietnam. O sea, cada país y cada cultura va tomando sus indicaciones en esta salida a casa. Es en Colombia. Vemos en el transporte a la mamá. O sea, cómo puede observar cómo está su bebé, los signos de alarma que se han identificado desde la parte intrahospitalaria. La mamá de Colombia está en el taxi. El bebé usa oxígeno con bala de transporte. Mija la mamá la tranquilidad, la felicidad de estar con su hijo en casa. Tenga en cuenta cuándo es que sale el bebé. Inicia el control ambulatorio o desde el primer día o al día siguiente. Siguiente del que el bebé sale del hospital. Mucho cuidado porque el niño va a casa con su familia. El tipo, que el ideal es que esté conformado por pediatra, enfermeras, psicóloga, trabajadora social. Debe generar confianza en la madre y creer en sus capacidades. Debe estar disponible y atento para resolver cualquier inquietud. Debe tener presente que puede haber hipoglicemia y por eso es tan importante revalorar que el padre sepa nutrir y sepa las diferentes técnicas de lactar a su bebé. Debe tener una hospitalización muy prolongada. El equipo se encargará de dar un complemento si así lo necesita el bebé. Debe forzar la adaptación intrahospitalaria, enseñar cómo se debe asociar el bebé canguro y reforzar las diferentes técnicas de masaje. Para tener éxito debemos recordar los problemas de hospitalización prolongada. Por ejemplo, que el bebé no tenga confusión de corazón, patologías de succión y de nutrición. Donde las enfermeras son las encargadas de mirar toda esta parte de la lactancia. Revisar si necesita un soporte psicológico y talleres colectivos para padres nuevos, ansiosos, llenos de temores. Complementar la utilización de la leche final que se puede dar cada dos comidas cuando los bebés tienen una edad gestacional menor de 34 semanas o se descansan un poco. Entonces la mamá puede extraer la leche primero, ponerlo un rato al seno y luego darle la leche que se ha extraído a través de vaso, de botero o de jeringa como ella haya prendido. La utilización de la cuchara o el gotero y la utilización de la fórmula para prematuros como un complemento. Nosotros la usamos en un 30% del requerimiento diario, no para todos los bebés, sino para aquellos que realmente están necesitando por sus necesidades nutricionales. También podemos usar fortificadores según la familia. Aquí está lo que hacemos durante la consulta. Piensen que es una consulta un poquito diferente que les voy a hablar. Es una consulta colectiva donde ustedes pueden ver varios padres, varias madres que están esperando su consulta. La enfermera está acompañando, ayudando. Miren cómo la abuela y la mamá están llegando al tiempo en consulta con sus gemelos. Entonces, el canguro lo que hace es que integra toda la familia en el cuidado del bebé. El seguimiento ambulatorio es donde están arriba los pediatras. Ellos están en un mesón colocados uno cerca al otro, donde pueden aprovechar para intercambiar alguna opinión acerca del manejo del bebé. Y donde una mamá y otra también están al frente acompañando. Abajo tenemos la psicóloga, donde se hacen talleres, donde pueden liberar temores y podemos reforzar los diferentes componentes de la técnica. Es importante también porque hay grupos especiales de madres. Por ejemplo, las madres adolescentes. Entonces, se reúnen este grupo de madres adolescentes y se pueden manejar de acuerdo a su edad y sus necesidades. El seguimiento se hace estricto hasta que el niño llega a un peso de los 1.500 gramos. Porque sabemos que es como si el bebé estuviera en un hospital de día. Digámoslo entre comillas. Esto había de alto riesgo y de alto riesgo. Y eso es un alto riesgo de mortalidad. Este seguimiento implica que la madre y el niño vengan a controles ambulatorios frecuentes, si es necesario diario, o se puede ir ampliando semanal de acuerdo a la necesidad del bebé. Si el niño tenga las 40 semanas de edad nacional o los 2.500 gramos. Para nosotros es que sigue aumentando de peso como debería hacerlo inútero, entre 15 a 20 gramos por kilo por día. Y no lo logra este bebé, entonces el control se hace semanal. La nutrición, que es un importante pilar del método Madre Canguro, es basada en lactancia materna. Utilizamos algunos medicamentos, medicación antirreflujo, teofilina para los niños que tienen oxígeno, vitaminas A, B, E y K hasta el término. El complemento de la vitamina D en caso de displasia broncopulmar. Y es un impacto perroso desde el mes de vida hasta el año de edad corregida. Realizajes de oftalmología, neurología y ecografía cerebral para detectar, obviamente, por ejemplo, la retinopatía y poder actuar a tiempo. Y su examen neurológico, que es muy importante para saber que el niño necesita tempranamente terapia física y cuidados. Por el método Madre Canguro hacia ambulatorio, lo situamos en un hospital de segundo o de tercer nivel de complejidad. Porque es neonatología todavía domicilio. Cualquier urgencia hay que reportarla inmediatamente y trasladarla a una unidad neonatal. Que puede ser diario, con balanzas electrónicas exactas y que puede ser realizado por un pediatra. Y por esa adaptación, digamos, que necesita de una enfermera preparada y de un equipo entrenado en el programa. Es parte de la consulta, entonces, estamos viendo cómo el pediatra, a pesar de que hay una consulta colectiva, una vez que el bebé pasa al pediatra, se realiza una consulta individual. Entonces, en este momento ya estamos mirando las necesidades particulares de cada bebé y cómo debemos afrontar. En la parte colectiva, entonces, cómo ellos, mientras esperan su consulta, pueden recibir educación, charlas diferentes de inmunizaciones, de nutrición, de cuáles son sus mitos y creencias, cómo podemos entre toda la familia ayudar. Entonces, ellos van recibiendo esa educación permanente en la consulta colectiva. En la consulta, como decíamos, es diaria colectiva. Se pueden escuchar, los padres se hacen amigos mientras esperan la consulta, intercambian experiencias y dificultades. Entonces, se pueden fijar un poquito mejor la ansiedad cuando las mamás de primera vez están viendo los bebés más grandes y saben para qué están luchando y saben que están mirando resultados excelentes. También se puede acompañar la psicóloga durante estos momentos. Es un compromiso de la familia de venir diariamente si lo necesita el bebé. Y eso también estimula la solidaridad entre ellos, especialmente, por ejemplo, para los niños oxígeno requeriendo. Algunas de las visitas domiciliarias que se han hecho con el método Madre Canguro. Acá hay una en India, donde pueden ver la tranquilidad de la mamá con el bebé en su hogar. Como ella lleva un registro de las cosas que van pasando día a día. Es la visita domiciliaria. Acá hay una visita domiciliaria en Colombia. Fíjense que la mamá está haciendo diferentes actividades que están diarias. Ya se ve tranquila, ya se ve segura. Cómo están participando mientras los otros ven televisión. Ella está guardando su bebé en canguro. Cómo están toda la familia participando y atendiendo. Acá con oxígeno en casa. Ella está lactando y el hermanito mayor está durmiendo en la cama. Cómo esta familia está tranquila. Acá la mamá colgando la ropa. Tomando un baño de sol. Cómo el hermanito los está acompañando. No solo que vamos hasta las 40 semanas, sino que nosotros seguimos con el seguimiento hasta un año de edad corregida para poder ofrecer una sobrevida con calidad a estos niños prematuros. Recomendaciones que vamos a hacer en esta parte ambulatoria. El programa Madre Canguro realmente es una estrategia apropiada para el seguimiento. El ideal es que estos seguimientos se deben hacer hasta el año de edad corregida. Y debe ser el ideal también una consulta colectiva como la llevamos nosotros. Seguro y apropiado para un prematuro estable que regula su temperatura en la cuna independientemente de su peso y de su edad estacional. La respuesta en medicina basada a la evidencia es sí. La evidencia que si la madre es capaz de alimentarlo y vigilarlo, no hay ninguna ventaja en dejar al bebé en el hospital. Si el bebé sale, pues va a tener menos riesgos de infección nosocomial y ayuda realmente a la integración del bebé a su familia. ¿Implementar un seguimiento clínico ambulatorio para el prematuro y el bebé de bajo peso al nacer que ha estado en posición canguro? La respuesta es sí. ¿Por qué es neonatología basada en casa? Porque el bebé todavía tiene un alto riesgo de morbo y mortalidad. La madre y la familia necesitan todavía de un acompañamiento especial, de un seguimiento emocional para dar su éxito en el desarrollo, que no solo lo marca un año o dos años, sino que lo está marcando para toda la vida. Por eso, debemos ser tan cuidadosos con el seguimiento. Bueno, acá tendría algunos comentarios finales. Porque puse esta foto, esta con la cabeza al revés, que hay que tener mucho cuidado que si no lo hacemos de una manera adecuada, realmente hay un verdadero peligro para el bebé. Y en otros lugares, digamos, pueden adoptar y decir, este es el método madre canguro, pero si no lo hacemos, todas las directrices que tenemos, pues va a hacer mucho daño especialmente a estos grupos que están saliendo del hospital. Es muy importante adoptar las guías y de acuerdo a las necesidades locales y seguir las recomendaciones de toda esta experiencia que se ha tenido a través de la Fundación Canguro. Si en este momento alguien quiere hacer preguntas o continuamos, que ya estamos finalizando. Pensaría que podemos seguir con la conferencia, doctora, y al final daríamos paso a algunas preguntas que ya les ponemos. Ah, bueno, entonces, bueno. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? En sí lo que digo, las guías son suficientes para ir desarrollando un programa. Pero, nada mejor que un buen entrenamiento y exponerse a una práctica exitosa del método madre canguro. Esto es clave para que realmente tengan éxito cuando vayan a hacer el programa madre canguro en su sitio de origen. Todos los niveles del personal administrativo y médico del sitio donde se va a hacer el programa deben estar comprometidos en querer hacer un programa madre canguro ambulatorio para asegurar el éxito y la implementación del método madre canguro. Y podemos mantener la calidad que está muy ligada a la sobrevida de esos bebés. Esta es la diapositiva de la Fundación Canguro, donde ustedes, si tienen alguna duda, quisieran apoyo y orientación, se podrían referir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta que nos han enviado es, ¿qué sirve quiero utilizarse la que se conoce como casa materna, que en vez de espera de mi parto, se convierta en el cuidado del recién nacido canguro? Doctora Sí, ¿qué se refieren cuando dicen casa materna? ¿Cómo funciona esta casa materna? No me tengo identificada desde dónde nos enviaron la pregunta, por eso le pedí a la unidad operativa y el nombre del participante para poderlo reivindicar desde dónde viene la pregunta pero si no me equivoco, me querría interpretar que es una casa en la cual las madres pueden llegar para estarle más próxima a la unidad operativa antes de que se produzca el parto y entendería que están proponiendo que regresen a esa casa materna o esa pausada para realizar un arrecanguro No, es que no es mi eco, ¿no? No, es que no es mi eco Sí se lo está huyendo, pero es bien, doctora Sí se lo huyendo, es bien No, entonces este sitio puede ser utilizado, digamos, como un tratamiento conjunto del que estamos hablando porque se acerca al hospital y las mamás están todavía allí para aquellas mamás que viven en zonas rurales o que es difícil venir al control diariamente tendría que adaptarlo, pero sí se estaría en una buena idea es lo que llamaríamos como un hogar de paso Gracias Tenemos una pregunta a propósito de su presentación en la cual usted nos indicó que había algunas variabilidades indeseables de la definición y de la provisión del método madre-canguro Nos están haciendo la pregunta ¿Cuáles serían o se nos podría dar ejemplos de esas variaciones peligrosas del método madre-canguro? Quería hablarle un poquito más en el sentido que cuando uno ha ido a algunas unidades hospitalarias y pregunta, hacen aquí madre-canguro y muchos pediatras dicen, claro y cuando uno ingresa y cuando uno ingresa y ve, existen estas variabilidades en que la gente por sí y por sí y ante sí declara que esa es la madre-canguro que no es la madre-canguro, sino que había modificaciones que podían ser estas variabilidades indeseables Alrededor de esto, ¿qué nos dice la madre-canguro? Bueno, es que si el bebé se le da salida temprana a casa, se pone en posición canguro que es lo que distingue el método madre-canguro pero se hace un seguimiento adecuado por el equipo de profesionales con todos los parámetros que estamos hablando que debe ser un seguimiento diario, si es necesario semanal con acompañamiento de enfermería, de psicología todas estas variabilidades cuando dicen, no, como ya lo puso en canguro ya estoy hablando de un método canguro cuando no es así la posición, la nutrición, son sellos distintivos alrededor hay todo un equipo que ha sido entrenado y trabajado en esto que si las recomendaciones de entrenamiento diario, de medicamentos, de tamizajes entonces esto es lo importante que alrededor de todo esto exista una serie de directrices muy claras porque solo colocarlo en posición canguro y mandarlo a casa no es realmente lo que estamos hablando de una metodología madre-canguro son las variabilidades a las que me refiero y que ponen en riesgo al bebé, a la ma y a toda la metodología si bien usted ya respondió la siguiente pregunta pero ¿cuáles serían los elementos claros, mínimos que debería tener una unidad operativa para considerar que está implementando en forma adecuada la metodología madre-canguro? Bueno, se necesita de un pediatra, se necesita de una enfermera de una psicóloga, idealmente con una, ojalá una trabajadora social que hayan sido entrenados en esta metodología un espacio adecuado para esto como le estábamos mostrando para hacer la consulta colectiva donde los papás se puedan venir diariamente estar acompañados obviamente se necesita de ese apoyo administrativo para esto las guías, ustedes las van a encontrar guías para realizar esto a veces mucho más que una guía es muy importante un entrenamiento y compartir con un equipo que ya ha tenido la experiencia se realizan dentro del programa que son específicos por ejemplo la oftalmología, la audiología los exámenes neurológicos donde el pediatra tiene un entrenamiento poder detectar problemas de desarrollo y a su vez las psicólogas también participan en estos exámenes de tamixam Ahora, una pregunta es respecto al hecho ¿qué sucede cuando el padre, la madre o la familia no es posible tener al bebé cancuro las 24 horas del día que sucede la técnica correcta? Mira, mira esto es muy difícil porque el bebé quiere hacer cuando se va a avanzar 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 o sea La información de la encuadre necesita la posición canguro permanente entonces si el bebé no regula temperatura no se puede tomar la temperatura 24 horas por todo va a poner en alto riesgo al bebé, porque es un bebé que no está regulando temperatura. Creo que está muy claro y muy entendido los requisitos que necesitamos en las distintas unidades operativas y lo que hay que trabajar para la implementación del hombre seguro de una manera efectiva. Bueno, otra pregunta que tenemos es, y hace referencia en muchos países, en muchas unidades operativas, tiene que ver con el sistema que se conoce como referencia, contrasreferencia, transparencia, de ese tipo de pacientes. ¿Cómo hacer el seguimiento diario entonces si la madre vive en el área rural y no puede venir a la unidad operativa en donde existe un pediatra? Y su unidad más cercana probablemente sea en donde exista un médico general. Porque si la mamá sale y no puede volver a su control o queda muy lejos, el bebé ya entra en un alto riesgo de mortalidad. Por eso hablamos del alojamiento conjunto. Eso es así. Ahora, puede ser, digamos que un hospital de segundo nivel, donde ella se pueda desplazar diariamente, sería perfecto. Pero si no puede hacer su seguimiento, como debe ser, el bebé debe estar en el hospital o en la unidad de recién nacidos o en un alojamiento conjunto con ella. En algunos estudios de revisión sistemáticas y meta-análisis sobre el método Madre-Canguro, identifican algunos problemas comunes en la implementación del método. Y uno de ellos es vencer la resistencia, en especial del personal y de las unidades operativas. Es decir, el cambio de la mentalidad del personal que trabaja para la implementación del método de Canguro. ¿Qué opinión tiene usted sobre este hecho y en su experiencia? ¿Cuáles serían las herramientas para reducir esta resistencia y temor a la implementación del Madre-Canguro? Sí, hay un cambio realmente en el manejo de la unidad de recién nacidos. Nosotros llamamos, es como humanizar la neonatología, porque se necesita que el equipo de la unidad quiera transferir toda la responsabilidad hacia los padres. Y se necesita una unidad abierta 24 horas, para que ellos puedan estar entrando y saliendo de la unidad de acuerdo a su necesidad. Se necesita que las enfermeras de la unidad quieran tener la paciencia de enseñarle a la mamá a lactar, las diferentes técnicas de lactancia, liberando los temores, ir mirando que le van transfiriendo las responsabilidades de los cuidados mínimos de su bebé. Entonces, esto se hace un cambio para el equipo de la unidad, porque a veces solo queremos tenerlos fuera de la unidad a los padres y nosotros hacer toda la parte médica. Y yo, al contrario, lo que hace el canguro es involucrar a los papás como sus principales cuidadores y nosotros como los mejores acompañantes de su bebé. Entonces, un respeto también por las familias. Requiere, entonces, un entrenamiento, una educación, tanto primero a los profesionales y luego para que ellos se la puedan brindar a los padres con esa amabilidad que requieren. Yo creo que utilicé un término que está utilizándose y trabajándose, no durante la última época, y es a propósito de la humanización de las unidades de cuidado intensivo, neonatales, pediátricas y también de adultos. Desde su experiencia, este proceso de humanización, ¿cuánto le aporta a Madre Canguro? ¿Y cuánto esto también con algunas personas que piensan que el traslado de la responsabilidad a la madre sería de todo la más adecuada? Sí, es como poder trabajar en equipo junto con los padres. No queremos nunca decir que la unidad no va a tener su valor fundamental. Estamos acompañando a todos estos procedimientos de neonatología de una manera más humana, más directa, con unidades que realmente permitan que los papás se entren cuando ellos puedan. Cuando hay horarios muy cerrados, los papás a veces no pueden asistir al programa y eso crea problemas vinculares que no solo van a afectar en ese momento al bebé, sino que van a marcar para toda su vida su relación. El manejo de la luz, el manejo del ruido, el respeto al dolor para el bebé, entonces eso crea una cantidad de políticas dentro de la unidad que hace que sea tanto para el bebé más respetuoso y más amable su atención. Muchas gracias. Estamos entrando en la recta final de nuestra teleconferencia y tenemos unas preguntas adicionales. Doctora, ¿cuál es su opinión o su recomendación sobre suspender el uso de la posición y nutrición canguro a todos los bebés independientemente de su edad gestacional y incluso desde que nacen? Bueno, mira, realmente el bebé a término, por ejemplo, no va a tolerar 24 horas en la posición canguro. De todas maneras, que una vez que nace el bebé, por ejemplo, en la sala de parto es un bebé a término, se puede colocar en posición canguro inmediatamente después del parto y lo puede colocar la mamá, si así lo desea, una hora o dos horas en el día. No necesita este bebé 24 horas. Cuanto a la lactancia, si eso sí es para todos, la lactancia desde el primer momento, desde que se nace, que es otro componente de la técnica. De acuerdo. Tenemos una pregunta sobre si existía un estudio en el cual se haya dado seguimiento respecto a madres o familiares o padres en el cual haya tenido alguna implicación sobre los resultados del método de los madres canguro. ¿Quién lo ejecutó? ¿Y si hay alguna diferencia entre los padres canguro? ¿Para padres? ¿Para los padres? Sí, entiendo que la pregunta es respecto a que si hay una diferencia si es que hace madre canguro o hace tía canguro o hace padre canguro, en especial con el sentido de género. No hay ninguna diferencia entre que si lo cargó solamente la mamá o la papá o la tía. Lo más importante es mantener realmente esta posición y que la persona que sea el cargador haya sido preparado de una manera adecuada. Pero realmente no hay ninguna diferencia, solo transferencia de calor piel a piel. Una pregunta adicional que tenemos es ¿cuál considera usted que son los factores fundamentales ambientales, entiendo que institucionales o culturales que serían los determinantes para un éxito del mar de canguro? ¿Cuál sería que, discúlpame que no te alcanzas en la primera parte? Los elementos favorecedores para la implementación de madre canguro, ya sea en el ambiente institucional o en el ambiente de la comunidad o de la madre, como factores favorecedores para la implementación de madre canguro. Entonces, necesita un equipo de médicos, de enfermeras, que estén seguros de querer transmitir esta técnica a las madres y a los padres, a las familias. Entonces, es un equipo médico interesado, entrenado y que cada vez tiene más seguridad para poder brindar esta educación a los padres. Es un método favorecedor, al igual que ir abriendo las unidades 24 horas, el tener el manejo del ruido, de la luz, del estrés. Entonces, todos estos bebés prematuros que nacen en ese tercer nivel, que ese tercer nivel esté interesado realmente y formado en la metodología madre canguro. Vamos a ir terminando con unas preguntas del equipo técnico que nos ha ayudado a ver respecto a la medicación antireflujo. ¿Cuál es la medicación recomendada, si yo de la medicación, algo desde el punto de vista técnico de esta medicación para madre canguro? Y la otra pregunta es la de la técnica del baño de salud. Bueno, mira, en cuanto a la medicación antireflujo, tú sabes que, bueno, la fundación está en permanente actualización de sus guías y estudios. Hace unos años estábamos usando metoclopramida como medicación antireflujo. También estamos estudiando si realmente continuar o no continuar con esto. Si algo en este momento todavía la indicamos y la trabajamos así. ¿El baño de salud? ¿Habían preguntado sobre la técnica del baño de salud? Sí. Y en cuanto al baño de salud, lo que hacemos es que en la misma posición canguro, la mamá o el cuidador baja la faja, lo asolea, puede ser, a través de la ventana, cinco minutos o diez minutos, de acuerdo a la necesidad del bebé, por delante o por detrás. Acuérdense que había una foto de la mamá tomando este baño de salud con el bebé. Tener la precaución de cubrir los ojos. Unas dos preguntas iríamos terminando. Nos menciona que si un bebé que tiene pobre reflejo de sección, ¿este debe quedarse en la unidad neonatal hasta que ello mejore? ¿O hay alguna forma de preparar a los padres para ello? Las condiciones para la salida es que el bebé tenga una succión, coordinación, deglución, respiración adecuada. Hay otras técnicas cuando el bebé se cansa, esa es la única posibilidad, por ejemplo, de que se pueda dar con copa o que le pueda dar con jeringa o con gotero para asegurar que no va a ser hipoglicemia. Entonces, de acuerdo al estado del bebé, se decide si esa es la única manera y la mamá lo hace bien, lo hace correcto, podría salir con un seguimiento vivo y un seguimiento riguroso. Pero si el bebé por política no succiona, no coordina bien, toda esta parte de alimentación, pues no se puede dar la salida, porque el riesgo de hipoglicemia es muy alto. Gracias. Una siguiente pregunta que nos llevó es sobre los beneficios en el neurodesarrollo de los niños sometidos al método de madre canguro que debe sobrepesar en la implementación y la cocina de los padres y ser explícitos al respecto y si sabemos los resultados. Beneficios en el neurodesarrollo, un seguimiento a largo plazo de estos niños canguro. ¿Qué tenemos? Bueno, ahorita la doctora Nathalie Sharpa y todo su equipo de investigación van a van a finales de digamos de este año, van a mostrar unos resultados muy bonitos acerca de este seguimiento en niños de 18 años que fueron cargados en canguro, donde parece que hay un impacto muy importante para favorecer el neurodesarrollo en ellos. Entonces vamos a estar atentas a estas publicaciones pero lo que vemos es que realmente la posición, la nutrición y todos estos cuidados tienen un impacto importante y positivo en el neurodesarrollo del prematuro. Muchas gracias que nuevos colegas amigos del proyecto del trabajo colaborativo para la reducción de las infecciones neonatología estamos llegando al final de nuestro muy importante taller y muy importante evento yo quiero nuevamente agradecer por la participación en especial de nuestra presentadora la doctora Teresa Rosero quiero agradecerles a todos ustedes por su participación y sin interés nos quedan unas pocas preguntas que no pudimos ya transmitir pero la mayoría fueron contestadas y queremos hacerles la invitación para que se mantengan pendientes nuestras actividades por seguirse registrando ustedes y colegas o compañeros que estén interesados en el tema a través de nuestra página y no se olviden de visitar la página salud materno infantil en www.maternoinfantil.org para mayor información además de eso tenemos que indicarles que se estará ya próximamente realizando la capacitación de la plataforma para el trabajo con los indicadores de los distintos equipos que están participando en nuestro esfuerzo y quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de este sistema de interconexión que han colaborado importantemente para el éxito de esta jornada así que que tengan una muy buena tarde con todos y yo le doy un momento doctora Corusa para que se despida de su auditorio por favor bueno mil gracias por la invitación de su auditorio y de su auditorio y por la invitación de su auditorio y para la habitación Gracias. Gracias. Gracias.